Bueno, me ha tocado ver varios eventos, muchos eventos, he ido a algunos, a la mayoría y quisiera decirles pues que, quisiera decirles que vayan a todos los que puedan y están tan chilos, si, bastante bien, pero pues las parejitas ahí pues rondan, ¿no? y se es hombre con mujer y ahora lo nuevo es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre, mujer, hombre hombre, hombre, mujer, caballo, ardilla, pichón y con esto les digo que, por favor, tómense la molestia de no ir al cocoro, porque no vayan, güey, neta ¡Ey! ¡No! 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 Hola, no le hagan caso, váyanlo, va a estar bien chilo, va a ser este sábado 12 de febrero eh, para las 12 de mediodía, va a estar bien chilo, la neta, recomendable y van a tener parejitas y los que no tengan parejitas, pues, pues, ahí encuentran no es roca, ya saben, hay que... Hijo, ya te cagaste en pañalas Ahm... Vayan No vayas, vayan No vayas, cállate No vayas, tampoco No No vayas No, ya es un puso difícil A ver, moro, tranquilo Tranquil, tranquilo No vayas, no No, no, no Amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor Eh... Vayan 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 al Vayan al Untrario O sea, hasta no es cierto no ¡Chincado! ¡No vayan!